Hola amigos, en el día de hoy hablaremos de los sensores LDR, más conocidos como fotoresistencias. Es un resistor que varía su valor de resistencia eléctrica dependiendo de la cantidad de luz. A mayor intensidad de luz que recibe, disminuye la resistencia y a menor intensidad aumenta su resistencia. Esta es la simbología que se utiliza normalmente en circuitos eléctricos. Características Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. Está conformado por un semiconductor de alta resistencia. El material utilizado para su fabricación es el sulfuro de carne. La resistencia varía entre 1 mega ohmio cuando hay mucha oscuridad y 100 ohmios con altas intensidades de luz. Tiempo de respuesta de una décima de segundo cuando varía la intensidad lumínica. De muy bajo costo y tecnología sencilla. Por lo tanto, se puede encontrar en cámaras, medidores de luz, alarmas de seguridad o los sistemas de alumbrado público. A continuación, explicaremos la ecuación característica del LDR. Donde R es la resistencia del LDR, A y alfa son las constantes que dependen del semiconductor utilizado y E es la densidad superficial de la energía recibida. Tenemos la siguiente gráfica de resistencia en función de iluminación donde se puede identificar que la luminosidad y la resistencia son inversamente proporcionales. Los LDR se pueden clasificar en LDR lineales o fotodiodos. Trabajan como una fotorresistencia lineal bajo ciertas condiciones. Se polariza inversamente. Y los LDR no lineales cuyo comportamiento no depende de la polarización. Continuando, conocemos algunas similitudes y diferencias con otros sensores. Como el fotodiodo, que es un semiconductor sensible a la luz, visible o infrarroja. Pero para funcionar como un LDR debe polarizarse inversamente. También el fototransistor, que es semejante al fotodiodo. Con la diferencia que la luz genera una corriente de base para su funcionamiento y porta el efecto de ganancia propia. Una aplicación muy popular en las lámparas de alumbrado público. En la noche estas lámparas se encienden y la exactitud de los cambios del sensor no es importante. Para el acondicionamiento podemos usar el puente de Wickstone, que se utiliza para medir resistencias desconocidas. También podemos usar el amplificador operacional, el cual nos ofrece una ganancia en la salida. Y por último podemos usar el amplificador de instrumentación, que está diseñado para tener una alta impedancia en la entrada y un alto rechazo al modo común. Una dificultad importante es la alta afectación en su valor de resistencia, ya que la luz del medio interviene de manera directa o indirecta.